Hace unos días atrás que veníamos hablando de que en La Paz había una revolución, porque claro, es un hecho poco usual que haya tantos actos delictivos en el portal de la provincia de Mendoza. Por eso, distintos vecinos de distintas áreas, tanto comerciantes como también productores y vecinos en general, tomaron las riendas anoche, se reunieron en el salón Jardín de Ponoma, allí junto con la cúpula policial de la zona este, sobre todo, allí estuvo presente el comisario Arrigo, Teixidor, gente de las distintas subcomisarías del departamento, además de la senadora Gómez, junto con los concejales de ambos bloques, allí estuvieron debatiendo sobre este tema de la inseguridad, algo que los tiene bastante preocupados y que ha ido creciendo en los últimos días. Atribuyen a la gran presencia de gente que ha llegado en los últimos tiempos a La Paz y que ha revolucionado, en cierta medida, va con costumbres de otros lugares hacia el departamento paseño y termina cometiendo distintos ilícitos que alteran la tranquilidad que reinaba en ese departamento del este mendocino. Han quedado en reunirse el próximo 28 de mayo nuevamente, cerca de las 21 horas, para seguir dándole forma. La idea es trabajar de manera mancomunada tanto la comunidad de La Paz como la gente de la policía para tratar de cortar un poco con la gran cantidad de delitos que aquejan al departamento de La Paz. Muy bien, un tema que lo vamos a seguir, Oscar, la preocupación de la gente, los vecinos de La Paz y la respuesta del gobierno con lo que quieren los vecinos, mayor presencia policial, más móviles, la lucha contra el delito, principalmente allí en la puerta de ingreso a la provincia de Mendoza. Muchas gracias, Oscar.